De regreso a soberanía popular, miren el caso de la vega es un tema que va a ocupar muchos espacios a nivel comunicacional y periodístico porque ha creado ahora un debate jurídico con relación a quien es en el orden ascendente. El que tiene la facultad para ocupar la alcaldía de la vega. Ayer, Jacín estuvo planteando que eso iba a recaer en la decisión del presidente de la república. Y yo dije que yo no tenía claro eso, que yo iba a salir a investigar eso o de lo contrario como que el consejo de regidores podía seleccionar también a un sucesor. Y ayer salí a hacer mi tarea en ese sentido. Lo primero fue que busqué el artículo 161 de la constitución con relación a las facultades en un aspecto de ministerio público. Pero me encontré que esa facultad que viene en la constitución del 63, ¿verdad? O del 66, la de Juan Bosch. Entonces, esa constitución del 94 se ratificó esos poderes que tenía el presidente para nombrar algún tipo de personal en ese sentido, hasta en temas del poder judicial, fiscalizadores, fiscal, alcaldes, regidores. Y en la modificación constitucional del 2002, la de Hipólito Mejía, también se ratificaron esos poderes. Y por eso, Hipólito Mejía, en la separación del Gran Santo Domingo, nombró las primeras autoridades. ¿Tú recuerdas eso, verdad, así? Claro. Pero en la modificación constitucional del 2010, la de Leonel Fernández, esos poderes se abolieron. Se le quitaron poderes de esa toma de decisiones al presidente de la república y resulta que esos son cargos representativos por el elector que van elegidos directamente por el voto popular donde el alcalde, que es la figura que encabeza la boleta, es que asume la alcaldía y la vicealcalde, lo propio, asume las funciones que son dadas dentro de la estructura de esa alcaldía y sustituye al alcalde. Cuando ambos representativos que son electos a través del voto popular, renuncian, mueren o desaparecen, sencillamente lo que dictamina es que hay que convocar a nuevas elecciones. Y yo no sé quién no le explicó eso a Kelvin, quién no le explicó eso al PRM y quién no le explicó eso al presidente de la república. Y yo quiero llevar esto al debate para que llegue a las más altas instancias del Poder Ejecutivo, que es el consultor jurídico, y del partido, que es la dirección jurídica, que yo creo que ahí está nuestro amigo Simon. No hay que estar Simon y un grupo de juristas en la dirección jurídica del partido, para que analicen eso. Porque cuando viene a ver lo que conviene para poder enderezar este entuerto es que Kelvin Cruz retome su ayuntamiento y que la vicealcaldesa retome su ayuntamiento y que le den al presidente el espacio para designar a un ministro de deporte ahí que entienda el presidente de la república, o de lo contrario estaremos en un precedente nunca visto, nunca visto en la historia democrática de este país, que un alcalde, por demás el más votado, con una vicealcaldesa, que hayan renunciado de manera monolítica y que estemos ante el llamado de un proceso electoral para elegir nuevas autoridades. Eso era hasta difícil de analizarlo y de comentarlo porque eso nunca ha pasado y en ninguna boca se ocurrió que eso podía pasar, porque no era objeto de análisis. Así, ¿quién va a pensar que a días, a meses, de la toma de posesión y de la gestión de una alcaldía tan importante como la del municipio de La Vega, ambos incumbentes iban a renunciar? Bueno, aquí se ha visto que alcaldes o alcaldes han muerto días previo a su toma de posesión, pero el vicealcalde o la vicealcaldesa han asumido. Eso ocurrió el cuatro año pasado, que un alcalde murió a escasos días de haber, creo que fue en el sur, de haber asumido el cargo. Sí, Minguito Ortiz de Pedernales murió apenas un mes y algo de juramentarse. Correcto. Y ahí su amiga, amiga nuestra, asumió la alcaldesa, que fue Adalgisa Matos. Adalgisa. Adalgisa Matos. Pero ahora, en el cuatro año pasado, un alcalde del PRM falleció a los días de haber asumido la alcaldía y también la vicealcaldesa lo hizo. No recuerdo alcaldes que hayan renunciado, no lo recuerdo, creo que debe de haber algunos, pero la verdad es que ambos funcionarios electos, eso no había ocurrido aquí, y todo indica, todo indica según lo que hemos investigado y los jurisconsultos que hemos contactado, como a Julio Curi, estuvimos ayer con The Cham, estuvimos ayer también con otros juristas constitucionalistas para hacerle esa consulta y definitivamente concuerdan en que la salida, la salida es convocar a nuevas elecciones o en definitiva que el incumbente retome la posición que le dio el soberano, así. Bueno, yo lo que creo es que esto es un ruido innecesario, yo creo que esto es un ruido innecesario, no había necesidad de eso, Kelvin Cruz tiene derecho a trascender como en realidad se lo merece, pero los veganos no creo que se merezcan quedarse sin alcalde, y ante esta situación el PRM debe dar la cara, debe dar una respuesta al país, y más el gobierno del cambio. Me imagino que la van a dar hoy con la reunión de la Comisión Ejecutiva. Sería bueno, sería bueno que hoy se hablara sobre eso, porque la olímpica, ¿cómo se llama? La olímpica ciudad de la Valle y carnavalesca, su municipio cabecera no merece eso, y más con un alcalde que saca 77 puntos, qué sé yo cuánto. Casi 80%. O sea, no tenía contrarios, no tenía contrarios Kelvin Cruz. Entonces, ahora con esta situación yo creo, lo que yo dije ayer es que tengo la información de primera mano de que el alcalde renuncia, sube la vicealcaldesa. Al renunciar a la vicealcaldesa, entonces el secretario general se hace a cargo del ayuntamiento o una persona que designa al Consejo de Regidores. Esa es la información. Porque el Consejo de Regidores es deliberativo y no tiene la facultad para eso. Esa facultad solo la tiene el soberano, porque hay elecciones por representatividad. Eso es un precedente, no hay elecciones. Y el soberano votó por esas dos personas. Claro. Entonces, nadie tiene más facultad para imponerle autoridades a un pueblo que no ha sido votado. La autoridad emana del pueblo. Las autoridades representativas emanan del pueblo. Entonces, ese es un caso ahí que yo creo que va a haber mucho debate jurídico. Es un precedente ahora. Y va a crear un precedente innecesario. Yo quiero saber la opinión de Milagro Ortiz Bosch con relación a eso. Yo quiero la opinión de mucha gente, porque aquí no es verdad que la adección que nosotros tenemos de militancia, de simpatía, nos va a llevar a ser miope. Y aquí también hay que señalar, identificar la glotonería política. Porque no se puede tener una apetencia a esos desniveles. Y no se puede llevar tampoco a un mandatario, un mandatario hasta sano, de acciones sanas, sin advertirle las consecuencias de acciones, porque es un Estado que se está dirigiendo. Entonces, eso, la verdad es que yo no sé si es que no le están llegando las informaciones, pero hay una opinión pública preocupante en ese sentido. Las redes se están quemando en ese sentido, a nivel de lo que es el interés político y a nivel del interés de la sociedad pensante. La gente está atónita con esa acción. Que ayuden a Luis muchos funcionarios. Eso se esperaba de un gobierno de Balaguer, que se podía todo y que estos carajos hacían de todo. Aquí había un, en el gobierno de Balaguer, aquí había un cónsul de Miami con asiento en el palacio. Y decía, echámoslo aquí. Y había que llevárselo allá. Y por demás cubanos, de origen cubano. Y aquí había un desorden en esa administración de Leonel, que se valía todo. Con casos así, de que un diputado renunciaba y ponía a la mujer. Y ponía, entonces, en el mismo PRD como el líder, para que ustedes vean la capacidad de independencia que uno tiene en el análisis político. Aquí todo el mundo sabe que nosotros somos peñagomistas enfermos, ¿verdad? Vamos a criticar al líder también. También el líder se inventó una máxima ahí. Y se inventó ahí una vaina de que de do y do. El do y do y do. Que eso es una aberración democrática. Entonces, Jacín y yo aspirábamos a una posición. Y había un tranque. Y el líder entonces, Mateo encabeza la boleta. Dos años y dos años. En dos años, fílmale una renuncia a Jacín. Y Jacín entra en dos años. Que mucha gente, la mayoría no cumplía eso. Él respetaba al mismo líder. No lo cumplía. Pero algunos sí lo cumplían. Entonces, el electorado vota por mí. Y en dos años yo le presento a Jacín. Sí. Entonces, el líder vivo, teníamos debate con eso. Y él, en su sanidad, y siendo tan dócil, tan sutil, entre risas, admitía. Él decía, ¡ah, que son magias para dirigir esto! ¿Entienden? Entonces, eso no se puede reeditar. Eso no se puede reeditar bajo ningún concepto. Y más, en el partido moderno, en un partido que ha transformado la forma de gobernar y de hacer política. Esto es una nota discordante, muy discordante, para que emane de la mano del presidente de la República. Un elemento que ha escudriñado la salvaguarda de esta administración, de este Estado. Se ha manejado por la línea de todo lo que tiene que ver lo legal, lo constitucional, lo posible, lo prudente. Entonces, ¿cómo van a inaugurar el presidente cometiendo unos deslits de esa naturaleza que tienen un costo político, tienen un cargo político, tienen un cargo de imagen, donde se puede caer todo lo que se ha construido por apetencias personales, grupales, yo te voy a decir algo para concluir ahí, Jacín, de manera muy responsable. Yo he señalado errores que el amigo presidente, yo entiendo, de los pocos que ha cometido. Uno es esa vaina de justicia independiente, cuando reitero, los constructores del Estado le dieron esa facultad al jefe de Estado para que tenga ahí controles de seguridad del propio Estado y de la gobernabilidad, y de también el respeto y la estructura de pares de choque hacia el jefe de Estado. Pero igual, él tiene una filosofía en ese sentido, se la estamos comprando, yo se la estoy comprando, entendiendo que finalmente lo que se va a poner es mayores coladores, filtro, para que la decisión final con terna la tenga el jefe de Estado. No es que el jefe de Estado se va a depender de ese lapicero para dárselo a otro, a cualquier otro carajo que ponga un miguelón ahí y que se le olvide a las estructuras de gobierno que hay una vaina metida por ahí en manos de un enemigo. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que un jefe de Estado se liquide, se haga un hariquiri político a destiempo, porque ocurren las deslealtades a destiempo también, presidente. Usted va a sufrir muchas deslealtades, pero eso espera cuando ya se perfile quién va a ser su sucesor, cuando el candidato esté escogido, cuando el candidato esté votado, cuando el presidente esté en transición, y usted va a saber lo que es el látigo de la ingratitud. De tanta gente que se ha beneficiado ahí, de tanta gente que le han jurado lealtad, de tanta gente que lo han ensaltado, y que nadie haya podido criticarlo, sino alabarlo. Eso se va a ver. Al final se va a ver porque es de humano, la naturaleza humana es así, la ingratitud es de humano. De humano nada me es ajeno. Pero están a destiempo. Ya hay ministros que están encabezando, Jacín, jefatura de campaña, y otros ministros que son ministros y amigos del presidente, que están ya jurando lealtades a otras figuras. Están a destiempo, con días, no tenemos una semana que el presidente asumió, y ya hay gente enrolando y redirigiendo el barco. Entonces, yo fuera diputado, yo fuera diputado, yo fuera diputado, y me quedo callado, y hago un trabajo de socializar y de ganar adeptos para fijar una posición en la asamblea que él ibérima, donde dejar a esa vaina abierta ahí. Que sea la dignidad, la palabra del presidente que le dé la opción de no optar, de no volver a optar. Pero si yo, siendo perremeísta, y siendo cónsono con el liderazgo de Luis, y amigo de Luis, para su propia protección, no importa que digan la voz, no importa que digan que lo estoy contradiciendo, no importa que digan lo que le dé su maldita gana. Yo allá con un turno, y propongo a la asamblea que él ibérima, y oigan lo peligroso de eso, Jacín, de esa asamblea ibérima, ustedes sabían que lo que para esa asamblea ahí, no tiene poder de veto el presidente de la república, ni tiene el presidente de la república que proclamarlo. La propia asamblea proclama su propia constitución parida de esa asamblea. Para que estén claros, eso lo vivimos con Peñagoma y Balaguer y Botello, y ese grupo de reformistas y peledeístas, que se confabularon para desconocer el acuerdo de los dos líderes, de Peña y de Balaguer en el 94, y se pararon allá con los discursos de que la asamblea era deliberativa e independiente y determinante y violentaron toda la vaina y parieron una constitución para joder a Peña Gómez y al PRD. Entonces, ahora nadie quita que un asambleíta de esos se pare con una moción para ponerle un muro de contención y de protección a Luis, de su propia gente y de su propio entorno, porque se lo van a comer vivo la vorágil que hay ahí. Y si uno no va a caer bien, que no caiga. Porque alguien tiene que decirle a estos semidioses lo que no quieren oír, lo que no quieren escuchar, y que de paro se van a llevar a un hombre bueno, a un tipazo, a un amigo y a un excelente presidente. Y cuando viene a ver, lo ponen a coger una luchita también. Lo que para del propio partido. Porque a Leónel lo pusieron a coger lucha, fueron sus propios partidarios, sus propios beneficiados, y sus propios aliados y amigos. Mucha gente que cuando el barco va a Puerto Seguro con esa prueba ahí, usted lo va aplaudiendo como foca. Cuando esa prueba se hace así, que la María le hace así, empieza, mira, a tirarse. No, yo soy técnico. Yo me sacrifiqué. Independiente. Yo me sacrificé. No, pero ven acá. Yo vengo del sector externo. Conocemos. Y la dirección política ahí, a cargar con su muerto, como cargamos con Hipólito, que nos lo entregaron con un 2%. ¿Tú te recuerdas eso? Claro. Y en el 12, no las elecciones. Un bagazo nos entregaron a Hipólito. A él, a su familia y a nosotros, los dirigentes. Y el liderazgo emergente, que nos lo subimos ahí. Y cogimos a nuestro loco ahí. Y cogimos ahí a callejonear con nuestro papá. Y cogimos para la vega y llegó papá. Y cogimos ahí a cruzar peaje. Y en el 12 lo llevamos a ganar una elección. Que se la robó Danilo y ahora son con pinches otra cosa. Que ellos tendrán que aclararlo para adelante. Pero lo llevamos a ganar una elección de nuevo. Y ahora tenemos aquí el presidente, el expresidente más querido por esta sociedad. Un hombre que lo dejaron, vuelto un guiñapo. Eso peledeíta. Y gran parte de su entorno. Y gran parte de lo que él hizo, funcionarios y consultores jurídicos. Que salieron a decirle mil máscaras. Que salieron a cavar con él y su familia. ¿Verdad? Y un grupo nos fuimos ahí, provincia por provincia. A mí me tocó Puerto Plata. A Jacín le tocó Pedernales. Y a limpiarle la imagen. Ahí llegó papá. Y ahí está. Entonces, cuando viene a ver este presidentazo, este tipazo. Nos lo entregan un bagazo en el 28. Y lo quieren zarandear por todo su pasillo. Recuerden que Hipólito, antes de cruzar la reforma constitucional para la reelección. Era el presidente mejor valorado y el gobierno mejor valorado que tenía este país. Y dos años después, no pudo llegar a un 40%. Y tres meses después de las elecciones, lo tenían como una aberración. Que no debió ser presidente nunca. Y entregaron a ese hombre, como reitero, en un 2%. Así. Concluya usted aquí, para que nos vayamos a la pausa. Por ahí mismo nos vamos. Bueno, yo creo que ciertamente ese periplo que ha hecho Juan. Sobre el presidente y las cosas que ve a su alrededor. Y después, en el momento oportuno, crucial de su vida, no ve muchos amigos ahí. Yo creo que Luis tiene que entender eso. Tiene que fortalecer al partido. Ver las caras del partido. Ver gente que siempre están ahí. Y no mucha gente de esa sociedad civil, que siempre están merodeando. ¿Cómo va la marea? Y usted lo ve en todos los gobiernos. A Danilo, a Leonel, a Hipólito. A toditos le han servido. Y se enganchan ahí. Y se enganchan ahí. Y después, que la cosa no pinta bien, son los primeros que empiezan a tirarse del barco. Y Luis debe tener eso bien claro. Bien claro. Bueno, llegamos al final. No, todavía no queda un minuto ahí para hablar. Vamos a hablar en estos minutos, señores, de la situación internacional que vive la geopolítica del mundo. Sobre todo, en uno de los países más importantes. No solo del hemisferio, sino del globo terráqueo. Y la democracia más acrisolada que tiene el mundo. El Partido Demócrata, que es el partido del poder, está celebrando su convención allá en Chicago. Hoy es el tercer día de convención. Ayer estuvieron unos expositores deliciosos. Deliciosos. Una traducción increíble de CNN en español. Y definitivamente la sorpresa de los speakers de ayer fue... ¿Usted vio lo que dijo Michelle Obama? Michelle Obama. Ahí, ahí, ahí. Michelle Obama, las líneas discursivas estuvieron superando la de su esposo, que es un excelente orador, que levantó las masas, que hizo un discurso de barricada con grandes críticas a Donald Trump. Y que también pudieron resaltar las cualidades de Kamala. Pero en materia de encuesta, que todo se mide en Estados Unidos, la gente valoró de manera más positiva, de mayor calor, de mayores líneas discursivas, el de Michelle Obama. Hoy estarán en el discurso Bill Clinton, que a ese hay que también sentarse... Ese es pesado. Sentárselo, ojalá y esté lúcido, ojalá que esté enérgico. Estuvo Hillary Clinton días atrás también con un gran mensaje de unidad y también de género, de que le toca a la mujer que está lista para el trabajo. Y también estuvo Michelle hablando también en lo racial, con relación a los negros buscando el voto de los negros, dime. Una frase que fue histórica para Michelle Obama ayer, refiriéndose a Donald Trump y a lo que ellos tuvieron que enfrentar. Dice, su limitada y estrecha visión del mundo le hizo sentirse amenazado por la inexistencia de dos personas trabajadoras altamente educadas, exitosas, que resultaron ser negras. Eso es refiriéndose a Donald Trump, con las cosas que Donald Trump ha dicho de racismo, y lo que le ha tocado, o le tocó a Michelle Obama y a Barack Obama cuando ocupaban la Casa Blanca. O sea que, la verdad que los líderes del Partido Demócrata, ¿verdad?, han dado cátedra de lo que es el quehacer político. Y lo vamos a ver con Ocasio Cortés y también con el vicepresidente de Kamala, que va a hablar hoy, que es Jim Bauer. Y también Pelosi va a hablar hoy, me imagino que su discurso va a ir en la línea crítica hacia Donald Trump y las acciones allá del Capitolio, y por ahí estará desmitificando también el tema de Demócrata de Donald Trump. Así, despida usted para que vengan los Abigail. Bueno, yo sé que vamos a estar dándole seguimiento a la Convención Demócrata que culmina mañana con la aceptación de la candidatura de Kamala Harris, que ha puesto los ánimos allá a los demócratas. Estaban un poquito así, pero están allá. Bueno, señores, la cita obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche. Mañana a las 2 de la tarde ya los Abigail están con nosotros. Sigan con Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!